Hoy presentamos Juntos contra el coronavirus. Cuenta la historia que en un país muy lejano nació un virus muy malo, llamado coronavirus. Él viaja en las manos sucias y provoca que las personas se enfermen. Pero ahora sabemos que hay una forma de vencerlo. Tenemos que lavarnos las manos muchas veces al día. Así no nos enfermaremos y tampoco nuestros papás y abuelitos. Antes de comer, después de ir al baño, luego de jugar con juguetes, nuestras mascotas y también cuando nos unamos la nariz, tosemos o estornudamos. También cuando llegas a tu casa, luego de haber salido. Recuerda que al lavarte las manos debes hacerlo con agua y jabón y mientras lo haces, cantamos juntos dos veces. Cumpleaños feliz Si tus amigos no saben cómo lavarse las manos adecuadamente, puedes contarles este cuento. Sigamos en nuestras casas venciendo al coronavirus. Adiós.